Hola, soy Néstor Cantillana, soy actor, soy director de teatro, pero también soy papá. Y hago este video porque estoy muy preocupado por la situación de muchas niñas y niños que ahora están presos en el cename. Porque son considerados un peligro para la sociedad por haber salido a manifestarse, por haber tirado una piedra. Están presos en el cename en vez de estar junto a su familia esperando un eventual juicio en su contra. Niños chicos de 16 años, incluso más chicos. Esto no puede ser, no podemos permitirlo nosotros como sociedad, como chilenos. Si Chile despertó, bueno, de esto se trata, de tratar de parar el abuso, parar la desigualdad. Desde el 18 de octubre hay más de 1.500 jóvenes entre 18 y 24 años que están encarcelados, que son presos políticos, que por lo mismo deberían tener una consideración carcelaria distinta, especial, y no la tienen. Más de 300 de ellos están en la cárcel de Santiago y han sido golpeados y violentados por otros presos. Es una situación muy angustiante, muy desagradable, muy terrible y tienen que parar. Así que exigimos la libertad inmediata de todos los jóvenes, mujeres y hombres que están presos y que son presos políticos. Y que por lo mismo merecen... Merecen...